En esta clase vamos a ver algunos detalles finales y vamos a sacar el proceso de render. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bastante sencillo. Aquí vemos en la clase anterior que causaba que esta reflexión de aquí, esta reflexión de la botella, se mostrase en mi lata. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar una etiqueta a mi lata que no reciba ese tipo de reflexión. Entonces, claro, necesitamos una etiqueta que sea de una etiqueta de Vray. Entonces, vamos a agregar la etiqueta de Vray. Sería una Vray Compositing, de este modo. Y simplemente voy a poner que no reciba reflexiones. Este tipo de reflexiones de aquí no, por parte de la botella. Y también podríamos poner lo mismo, simplemente copiar y pegar. Tanto que no reciba, como que fuese, se renderizara como que estuviese un objeto único aquí, ¿no? Solo una botella o solo la lata. No recibe reflexiones ni sombras, porque nos va a impedir el proceso de edición que va a hacer en Photoshop. De este modo, podríamos realizar la animación aquí, pero el proceso de animación tardaría bastante. Y también el proceso de renderizado. Dependiendo de cuántos núcleos tengamos en nuestra computadora, en nuestra máquina va a soportar esto. Entonces, he presentado que es necesario simplemente poder sacar un render grande de aquí, quizás 4000 x 4000, o si lo quieren hacer a esta distancia, está bien. En una proporción en HD, puede hacerlo. Y realizamos una animación en After Effects, que puede hacer una postproducción en Photoshop. Y esto reduce bastante los tiempos de render y los costos de producción. Es una opción efectiva al momento de presentar este tipo de animaciones para marcas. Veamos de este modo. Podríamos centrar. Quedaría este punto. Podríamos sacar también otra etiqueta, una etiqueta de protección. De este modo no vamos a poder mover y estaría estable aquí. Podríamos también sacar una cámara en la cual podríamos jugar con esta cámara y podríamos salir de aquí, ¿no? De este modo. Tenemos aquí y podríamos ver, sacar un render interactivo, el render que sacamos hace un momento y poder ver cómo van las cosas de aquí. Antes de sacar nuestro render. Podemos ver, ahí va si va visualizando mejor. Es bastante pequeño, pero eso ya nos da una idea de cómo van las cosas. Al aplicar nuestra etiqueta, como podemos ver, tanto la botella no recibe reflexiones de la lata como la lata de la botella. Y esto es lo que queremos. Al final vamos a tener que reutilizar las sombras que se produce de la botella y de la lata. Y vamos a realizar una composición bastante buena. Entonces, el siguiente proceso que tenemos que hacer es ir creando algunos pases. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a crear un pase para mi botella y esta botella va a ser el objeto ID 1 en este punto. Simplemente aquí. Y ya tengo el objeto ID 1 para mi botella, para mi lata. El objeto ID va a ser el 2. De este modo. Yo ya tendría por separado tanto mi botella como mi lata. Tendríamos separado esto. En este modo, ya tendría por separado tanto mi botella como mi lata. En este punto. También podríamos crear un efecto. También podríamos crear un efecto. Aquí en la parte de mi background. Podríamos elegir. Es este de aquí. Yo quiero que exista una especie de degradado entre este punto y el otro. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Igual vamos a agregar un gradiente aquí. Y este gradiente va a ser circular. Y de este modo vamos a crear. Y de este modo vamos a crearlo. Podría ser así. Y el otro. Aquí. Este necesitamos que sea un poco más fuerte. Así puede ser. Pero mucho más aquí. Que se pueda visualizar, ¿no? Mucho mejor. Y lo agregamos, ¿no? Y aquí podríamos ir jugando un poco. Con la parte de mi background. Podríamos ir jugando aquí. Haciéndolo más amplio. Y entonces, ¿cómo quedaría esto? Veamos. Podemos ver esto aquí. Ha estado en. Por eso ha demorado un poco más. Tenemos que ponerle en el pre. Para que eso no demore nada. Y el proceso de render será bastante rápido. Miren. Se presenta un degradado aquí. Pero también podríamos ayudarnos con las opciones de la cámara. Tenemos aquí las opciones de la cámara. Y podemos crear. Aquí. Una especie de efecto. En mi cámara podríamos crear. ¿Cuál es ese efecto? Que va a. Haga. Una especie. De viñetado. Aquí. Podemos decirle que sea un. Un 4. O un 6. Podríamos probar con un preview de render bastante pequeño. Aquí en la salida podríamos configurar, ¿no? Podríamos decirle que sea 600. De este modo. Y que no guarde en ninguna parte. Y aquí vamos a ver. ¿Cómo se va a ver eso? Para tener una vista aproximada de lo. De lo que vamos a sacar en render. Miren. Está demasiado, miren. El viñeteado. Entonces, podríamos dejarle que el viñeteado simplemente sea. Probémoslo en dos mismo. Nuestro viñeteado. 4 segundos. 10 segundos. Sí, miren. Se ve bastante bien ahí. Podríamos agregarle. El viñeteado en tres. Si queremos un poco más. Aquí. De este modo, cada una de las pruebas. Nos va a ahorrar un poco de tiempo. Ya que el render que vamos a sacar va a ser. Bastante amplio. No. Definitivamente. El viñeteado se queda con dos. Con eso es suficiente. Entonces, una vez tenido todo esto, podríamos sacar también. Pueden sacar esto. Esta parte de aquí. De los objetos por separado. Podríamos elegir. Voy acá a esta vista. Podría elegir. El de la botella. El de la parte de la tapa. La parte solo de las etiquetas. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Simplemente. Aquí en la botella. Haríamos en etiqueta. Y agregaríamos otro de estos. Cada uno de estos. Yo ya he agregado acá. Vamos separando. Simplemente vamos a poner objeto ID. Y el número correspondiente. No tienen que repetirse. Y vamos a ir separando uno por uno. Todos los que podamos separar. Para tener una mejor edición en Photoshop. Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Que tenemos que dar. Fácil. Vamos en Plugins. Buscamos. Donde está Vray. Y luego, después de eso. Simplemente nos vamos. Y elegimos la opción. Que está aquí. Vray Multipass Manager. De este modo. Entonces, aquí podemos elegir. Todos los canales. Veamos. Por ejemplo. Yo voy a sacar aquí. Aquí está. Voy a sacar algunos canales. De este modo. El que nos interesa. En este punto. Es este de aquí. El objeto ID. Voy a borrar esto. Para poder verlo. En el objeto ID. Entonces vamos a separar. Yo tengo. Más o menos separado. Será unos 8 o 7. 7 objetos separados. Que realmente necesitaríamos. 1, 2, 3, 4, 5. Quizás 6. Objetos separando cada uno. De las gotas. Entonces yo tengo. El objeto ID. Y voy a hacer. Clic en la parte superior. Que dice Render Elements. Y de aquí voy a elegir. Objeto. Seleccionado. Entonces voy a elegir aquí. 1. Objeto seleccionado 1. Y tengo 8. Entonces tendría que seleccionar. 8. Y ahí se tendría que ir repitiendo. Cada uno del proceso. Hasta llegar a 8. Y separaría. Pero podríamos probar. Para saber que. Que nos da. La posibilidad de. Al separar cada uno de los objetos. Yo he seleccionado. Añadir. Todos los canales. De este modo. Podemos ir experimentando. ¿No? El canal de Boom. El canal de Normans. Todo aquello. Esto que involucra. Con la parte de la animación. Pero la animación. No lo vamos a hacer aquí. Porque. Según la cantidad. De núcleos que tengamos. Vamos a. Visualizar. Que tiempo demora. Podría ser. Entre 30 minutos. O puede ser. 20 minutos. O 10 minutos. Por fotograma. Y cada fotograma. Poniéndole a 24 fotogramas. Entonces el tiempo de render. Va a ser bastante. Extenso. Con este tipo de calidad. Entonces. La. Opción. Para reducir costos. Es el tipo de animación. Que vamos a ver. De este modo. Ya tenemos hecho. La siguiente fase. Y luego vamos. Aquí. Y vamos a elegir. El render final. De salida. Y aquí vamos a poner. Aquí podríamos poner. 1920. Por 80. Que sería lo que vamos a necesitar. No habría ningún problema. Aquí. No tendríamos que elegir. Nada de. De fotogramas. Pues simplemente. Sería el fotograma. Actual. Podríamos. También. Si es que. Esto iría para. Impresión. Utilizar. A 300 dpi. Pero. Lo correcto es. 72. Lo vamos a utilizar solo en pantalla. Y aquí tendríamos que activar el multipass. Pero. Es necesario. Agregar aquí. En la parte inferior. No dice multipass. Agregar. Post effects. Para que esto pueda funcionar. Si no. No funciona. Entonces. Aquí en save. Tendríamos que elegir. El lugar donde vamos a guardar. Cada uno de nuestros elementos. Tendríamos que agregar. Donde voy a guardar. Por ejemplo aquí. Voy a poner. Proyecto 1. Y aquí. Voy a copiar. Simplemente. Y voy a pegar. Y voy a elegir. La forma de salida. Puede ser. JPG. Punto. XR. En Photoshop. Cual. Querramos. También nos va. Nos va a dar la posibilidad de elegir. La profundidad de bits. Entonces. En PNG. Tenemos 16 bits. En. El formato. Open. XR. Tenemos hasta 32 bits. Entonces. Por ahora. Necesitaríamos simplemente. Este. Y copiaríamos. PNG. Y sacaríamos. Ya. Nuestro render. Simplemente. Habríamos. Aquí. Al render. Y esperaríamos. El tiempo necesario. Hasta que este. Lo termine.